¡Puto Víctor! ¡Cuidado, Javi! ¡Vale, sí, sí! ¡No nos matemos, no nos matemos, Víctor! ¡Cuidado, Javi! ¡Me va a faltar la play! ¡Bueno, ya! ¡Ya te veo! ¡Estás quitando dinero, coño! ¡Joder! ¡Cuidado, Javi! ¡Que ya te estás pasando, loco! ¡Cuidado, Javi! ¡Uy, moriste! ¡Es que Javi se pone en medio, tío! ¡No sé cómo se lo hace, eh! ¡Andrés, tío, en serio! ¡Párate ya, que ya no tiene gracia! ¡Puto Víctor! ¿A quién está hablando? ¿Qué viene? ¡Cuidado, cuidado! ¡Tú, Andrés! ¿Que te crees guayo algo por tener un tanque que te hayan duplicado? ¿Por? A ver, que lo consigo con el truco este de Nexus que ha subido hoy ¡Pues no lo he visto! ¡Es súper fácil conseguir un tanque! ¡No, no ha sido Nexus, no ha sido otro! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas de la combinación de botones? ¡Sí! Pues, o sea, los trucos estos que se hacían en un Indeed Wall ¡Sí! ¡Pues igual! Pero en algo online ¡Claro, ¿no? ¡Te lo juro! ¡Sí! Pero es decir, no, es que Esto no lo dice hasta el propio Nexus Que esto no lo ha puesto el GTA Lo que se buguea porque te tienes que entrar en una cosa a salir Tipo lo del coche, pues lo mismo ¡Sí! ¡Ya! No me destruyes el contra, Andrés, que lo voy a usar para hacer un truco ¡Vale! Eh, lo he dejado parcadito en la puerta, eh! O sea, como salga y esté destrozado, te meto el viento ¿Pero de quién es? Pues mío, ¿a ti qué te parece? ¡Ah, sí! Sí Me dice Martin, adiós, nombrame en un vídeo Lo tengo que tunar, pero... ¡Adiós, Martin! ¡Adiós! ¡Dios! ¡El mejor suscriptor! ¿Pero qué ves tú qué quieres hacer, tío? Uno, tío, no me lo destruyas O sea, mire, no me lo hostias porque te meto los hostias Vale ¿Te lo has cargado? No, ¿por? ¡No! Que no me lo he cargado, tío No, o sea, no te lo has cargado, lo he destruido Andrés, Andrés, saca un poco de esto Vale No, a ver, a ver, el coche está... Destruido también Una cosa es que esté... Una cosa es que esté bien y otra es que esté... Pero mira, el coche está... Físicamente el coche está, así que bueno Dice un pornoso, creo, ¿eh? ¡Párate, Andrés, tío! ¡Venga, tío! Es que es tonto, tío Es que es tonto Ah, joder, puto Pues últimamente tengo más orejas Por favor Yo no entiendo esto, está mal, tío La pasos aquí Es que te has puesto medio un coche policiao Que te pegan en casa, ¿no? ¡Joder, Andrés! ¡Párate ya! Vale, nada, hay coches que te policiao que tengo Espera, que soy un enano y voy a matar a Javi Porque si no estoy retrasado ¡Uf! ¿Qué está? ¿Dónde 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 está? Tío, me encanta el Voltis Un motores mazo silenciosos Eh, me piro ¿Te tiras? ¿Por qué? Pues porque hay un niño enano retrasado Que me está matando Ah, vale ¿Quién es? A ver, dime quién es, tío Ah, es que encima no más Me pegamos, tío Vamos a pegarle Oh, me... Hostia, me he cargado un vehículo, tío Es especial, ¿verdad? Algo, tío Cuidado Pero me tienes ahí Yo al final Sí, pues que luego Luego te cagas cuando me ves, ¿no? ¿Qué? Tú me llamas pica en maduro, ¿sabes? Un pica en un niño egocéntrico y enano Madre mía ¿Qué es egocéntrico, Javi? Pues que seré el rey del mundo Ah ¡E, efectos que no me sigan en la verdad! ¿Qué es el rey del mundo de la Ux? ¿É, efectos que me dicen en la Ux? ¿É, efectos que me digan en la Ux? ¿Ves?